Buenas noches, ¿cómo estás amigo? ¿Qué tal? Buenas noches, Eurico, ¿cómo estáis? Pues aquí, con el pico y la pala. Yo decía ayer en otro medio de comunicación que cada día estoy más harto de todo y de casi todos y del circo político diario, semanal, y que tengo perfectamente ya calculado mi retiro portugués más pronto que tarde, porque hay días de verdad que no es que no sepa quiénes somos de los nuestros, hay días que uno termina realmente cansado y harto. Pero, oye, bueno, te voy a preguntar con carácter general, luego te voy a hacer una pregunta específica acerca de Madrid, pero vaya un sin Dios que tienen montado estas elementas y este gobierno que ahora tres meses después se dan cuenta la facción socialista y su cabecilla que es Pedro Sánchez, que esto era un aborto legal, les echan el marrón a los de Podemos, olvidando entre otras cosas que el gobierno es un órgano colegiado, la ley no es de Montero, lo hemos dicho aquí hasta la saciedad de otras partes, la ley es de Pedro Sánchez y de los tres jueces que se sientan en el gabinete, también. Efectivamente, bueno, llevamos tres meses con esto y llevan tres meses echando balones fuera. Primero que interpretara en los tribunales el Poder Supremo las sentencias y que valorara en qué línea iban a ir los jueces, todos sabíamos que no, que los jueces tienen su libre interpretación sobre la ley y la ley hay que interpretarla como dice la única realidad, que llevamos tres meses dando bandazos, hay más de 300 rebajas a devoradores sexuales, a depredadores sexuales, que ahora mismo tiene rebaja, y otros muchos que están en la calle disputando la libertad cuando tenían que seguir en la cárcel y mientras el gobierno, pues bueno, se pelea entre ellos a ver qué tiene la culpa. ¿Y a quién beneficia esta ley? A nadie, absolutamente, como todo el Ministerio de Igualdad. El Ministerio de Igualdad que nació hace tres años como un salvador de la mujer, en donde ya la mujer iba a estar totalmente protegida y ahora lo que está es totalmente más desprotegida que nunca, sigue habiendo violencia de género, sigue habiendo desgraciadamente muertes en los lechos familiares y la verdad que es una millonada que no nos ha valido absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Oye, Juan, ayer hablaba con un compañero tuyo de bancada, bueno, no sé exactamente cómo tenéis distribuido el rango, con Pedro Corral, con mi amiga Albudena Negro prácticamente todos los días, esta mañana también con Sergio Brabezo, en otro medio de comunicación y bueno, pues la pasada semana, esto es gobierno, no es poder legislativo, Asamblea de Madrid, con Manuel Llamas, con el viceconsejero, todos pues me cuentan, cada uno me cuenta muchas cosas, me da información, tengo yo la sensación, tengo para mí que Madrid, ahora mismo en términos generales, lo decía esta mañana en mi editorial, en otro medio, es una comunidad que funciona en términos de gestión y en términos de eficiencia y que cada vez hay más gente, igual también, porque es que no hay nada enfrente, sin restar méritos, en fin, no soy yo sospechoso de ser muy crítico con Ayuso, que a veces he podido hacerle una observación, pero porque insisto, no tiene nada enfrente, hay muchísimas personas convencidas a volver a votar a Isabel Díaz Ayuso el próximo 28 de mayo, tan es así que las últimas encuestas que he visto no están publicadas, que son trackings internos, da igual de dónde, pues le dan el escaño 69. Sí, bueno, ya sabes que el escaño 69, ahora tenemos 65, sería la mayoría absoluta, pero nosotros no nos confiamos, seguimos trabajando, es verdad que Madrid, a diferencia de España, es puntera, tú decías antes de que estabas a punto de hacer las maletas irte a Portugal, como están haciendo, por cierto, muchos empresarios españoles que no aguantan la actividad fiscal, que está exponiendo el gobierno socialcomunista, y sin embargo, mucha gente está viniendo a Madrid a buscar su oportunidad, porque saben que Madrid tiene libertad, tiene fiscalidad baja... ¿Por qué es lo único que queda, Juan, en Madrid? Y tienen la oportunidad de emprender su negocio, su vida, como quieren y como nosotros decimos, a la madrileña, que no es otra cosa que hacerlo en libertad, con la mejor sanidad, la mejor educación y la mejor servicios sociales, a pesar de todo el ruido que quiere hacer la izquierda, porque ahí están los datos, y los datos matan todos los relatos, toda la crítica que quiere hacer la izquierda sobre nuestros servicios públicos, que sin duda son los mejores de España. Bueno, pues vamos a vivir muy intensamente estos cuatro meses, aproximadamente, no, que quedan hasta ese 28 de mayo, municipales y autonómicas muy importantes en toda España, y también en Madrid, que esta mañana calificaba yo a Ayuso como rompeolas de los socialcomunistas del resto de España y de todas partes en otro medio, periodista digital. Muchísimas gracias, Juan Peña, y cuídate, te envío un abrazo. Gracias, buenas noches, un abrazo único.